La visita la afectó en compañía de su tren ejecutivo personal administrativo, docentes y estudiantes con el fin de diagnosticar las instalaciones de esta casa de estudio y brindar un mejor ambiente de clase a más de 500 niñas y niños portugueses. Comprometido con los quehaceres de nuestro estado, el gobernador hace nuestra visita e inspección dando grandes lineamientos para la remodelación de importantes aulas, del techo, de los baños, de los bebederos de los niños, la cancha en nuestra unidad educativa para que allí los niños y niñas puedan recibir el deporte y la calidad educativa que ellos se merecen. No obstante, tenemos que mencionar que este deporte que hace la gobernación hacia nuestra unidad educativa resalta a 550 niños que aquí hacen vida en dobles turnos y a la vez tenemos aproximadamente 300 representantes como la única escuela en el municipio que hace vida a nivel de educación primaria. El gobernador Reinaldo Castañeda informó que 600 niños de diferentes sectores del municipio Papelón serán favorecidos con la rehabilitación de las instalaciones del plantel Ciudad de San Felipe. Resaltó el compromiso de las fuerzas revolucionarias para adecuar un ambiente óptimo para el futuro de niños y niñas futuros de la patria. Desde el estado portuguesa, reportó Mar Luis Burgos.